Mi nombre es Cristian Díaz y vengo de Bahía Blanca, de Argentina, invitado a quien le agradezco por Araceli Corvo y el Musaca a este sexto encuentro. Y vengo a hablar específicamente de Abemus, que es un programa de radio que hacemos en Bahía Blanca, que empezó el año pasado, en septiembre, ahí hicimos nuestro primer programa. En la web, que es abemuseos.com, están archivados todos los programas, no los programas enteros, sino las notas que hemos ido haciendo. Ahí se pueden ver y escuchar. Este año tenemos video también, pero bueno, antes de meterme en concreto con el programa de radio, quiero contarles que esto surge originalmente en el 2014, a principios del 2014, como un proyecto entre el Instituto Cultural de la Ciudad de Bahía Blanca y el área de extensión universitaria de la Universidad Nacional del Sur en la Ciudad de Bahía Blanca. Un proyecto de transformación digital de los museos. En Bahía Blanca el contexto es que hay siete museos, dos museos comunitarios, que son los de Ingeniero White, ahí al lado, en la zona portuaria de Bahía Blanca, es el Museo del Puerto, y el Ferro White. Museo de Artes, de Bellas Artes y Museo de Arte Contemporáneo, que es en el que trabajo yo específicamente, justamente con la comunicación de esos museos, y otras áreas más, porque el personal es bastante escaso, somos pocos. Museo del Deporte, que es el que abrió reciente, después que empezó este proyecto de transformación digital. Museo de Ciencias y Museo de Archivo Histórico. Esos siete museos, en el 2014, que empezamos con este programa de transformación digital, es decir, desde crearle la web a los museos, que en ese momento no tenía ningún museo la web, en este momento tampoco, no quiere decir que haya fallado el programa, sino que los tiempos administrativos a veces no son los que uno pretende, estamos trabajando para que estén pronto las webs online, y un asesoramiento o un manejo de las redes sociales, a partir de voluntarios que iban a venir de la universidad, siendo alumnos de estas universidades. Así, entonces, fue que empezamos a trabajar, a pensar, a ver cómo trabajaban las redes sociales, los museos, y decidimos, en el 2014, combinándonos con una radio, que es Radio Vorterix, que es una radio en Buenos Aires, de frecuencia modulada, FM, pero que tiene, en distintas ciudades del interior, franquicias. Una es Bahía Blanca, y en Bahía Blanca, el Vorterix es una radio de rock, con contenidos de rock, básicamente, pero también con programas políticos y culturales. Y es una radio que viene a romper un poco la tradición de la radio, metiéndose bien de lleno con los contenidos digitales, porque se venden, se auto-venden como la plataforma multimedia de la radio. Es decir, hay video. Por eso después voy a tratar de mostrarles algunos videos. Para no detenerme mucho, lo que quiero contar es que nosotros fuimos ahí, porque era el segmento donde a nosotros nos gustaba, en esto de plantearnos como hackeando los museos, tratando de hacer intervenciones en los museos que fueran disruptivas, que generaran un cambio en lo que es lo habitual, siempre desde las tecnologías digitales. Ya sea con acciones concretas en redes sociales, o ahora, por ejemplo, que ahí lo estaban mencionando, estamos trabajando en proyectos con los beacons, para generar contenidos digitales también, y ver también por dónde se mueven los visitantes en el museo. Y acá lo que quiero empezar ya presentando es, bueno, el equipo, que verdaderamente somos un equipo grande, empezamos siendo un equipo muy grande, de casi 15 personas, con los voluntarios universitarios. Esto fue en el 2014, ya estamos en el 2016, y los voluntarios se van recibiendo, van consiguiendo trabajo remunerado, y van, lamentablemente para nosotros, dejando el proyecto, pero siempre de alguna manera están vinculados. Ahí se pueden ver, casi todos, están faltando en la página de nosotros dos personas más que están desde el inicio, que son Valerio Marinetti y Cunha Marinetti. Cunha Marinetti se encarga de la parte de programación musical del programa, y Valerio Marinetti es nuestra columna de humor en el programa, que ahora voy a pasar a algunos fragmentos que es lo que quiero escuchar. Entonces, nos planteamos la necesidad de la radio, porque un poco como decía Pilar en la presentación de Bayó y Snapchat, y Snapchat de ese público tan preciso que hoy podemos ver los públicos, Vorterix, tenía ese público que nosotros, tenía, no, perdón, tiene ese público donde a nosotros queríamos llegar contándole de lo atractivo que son los museos, o que pueden ser los museos hoy en día, que dejaron de ser esos templos aburridos, y que está bueno meterse en los museos a vivir una experiencia. Por la tipología y el alcance de que tiene esta radio, Vorterix, para nosotros ese era el medio ideal, por lo menos para empezar. Y ahí, así fue como empezamos, el 7 de septiembre del año pasado salió el primer programa al aire, en donde buscamos claramente llegar a ese público que no es el público que ya va al museo, donde el público, que también, que también lo puede escuchar, pero queremos poder tener, escuchándonos en la radio, en una franja horaria, donde la gente por ahí está volviendo de la casa, que no lo dije, pero nuestro programa va los jueves de 19 a 21 horas, es como para la radio, y creo que en varios lugares, pero por lo menos para el contexto local, es como un prime time, la gente que va en el auto escuchándolo, mientras está haciendo otra actividad, tiene la radio encendida, y eso queríamos nosotros también, a ese público queríamos estar contándole cosas de museos. ¿Qué cosas de museos? En ese primer año, también nos planteamos desde lo local, mucho, no excluyentemente, pero queríamos escuchar las voces de los distintos profesionales del museo, que la gente conozca las tareas y los profesionales de museo, de ese vecino que habitualmente tienen, pero que también de repente realiza la conservación en tal museo, es el que se encarga del montaje de tal muestra que puede ir a ver al museo. Esa gente que habitualmente no se ve, uno va a un museo y acostumbra a ver al cuidador de sala seguro y al área educativa, aquellas personas que nos muestran, pero hay todo un trabajo detrás que habitualmente no se hace visible. Bueno, y los curadores, que son como las estrellas últimamente, es que eso sí es inevitable, no verlos porque se encargan ellos en todo caso de que se vean. Pero bueno, ese fue el primer año claro y también tratamos de llevar notas, como por ejemplo, hablamos en la previa del quinto encuentro de redes sociales para museos, con Araceli, hablamos con Jorge García Gómez Tejedor de conservación del Reina Sofía, hablamos con Lino García Morales, también de conservación del Reina, pero trabaja mucho con el Reina, y hablamos con Guillermo Solana. Con Guillermo Solana nosotros antes de plantear el programa ya teníamos algo muy claro que queríamos hacer, que era tomar las ciento... Perdón, mezclé los dos. Las 95 tesis que escribió Guillermo Solana en el 2013, esa especie de manifiesto de los museos en las redes sociales o en los museos en el siglo XXI. Y queríamos hacer algo. Bueno, lo que hicimos fue, que eso es lo que voy a tratar de buscar ahora, ahí está, quedó en la memoria. Lo que... A ver si es eso. Sí. Lo que propusimos fue esas 95 tesis escritas por Guillermo Solana, pasársela a bandas... Ahí está... Bueno, es un cachitito. Así, por ahí, y sigo hablando encima. Después lo pueden entrar al SoundCloud. A bandas locales de distintos ritmos. Este le hice clic a una banda que hace bosa, pop y por ahí anda. y pasándole las 95 tesis y que eso fuera la letra de la canción o que fuera inspiración para componer su letra y su canción. Bueno, si alguien las tiene más o menos presente a las 95 tesis... una pesis... Escúchemos la identidad la identidad la propia integridad El espectador se anejo convertirse en curador Artista en obra de arte Ya no quieran espectadores Solo queremos ser los actores Ya no quieran espectadores Solo queremos ser los actores Bueno, esto un poco... Ah, quedó como retumbando atrás, me pareció. Esa claramente es una de las tesis que tiene que ver con lo que decía antes de presentar a los distintos trabajadores y además de mostrar ese backstage de los museos que la gente creemos, nosotros, tampoco es que estemos convencidos de eso o queremos que todos creamos lo mismo. Nosotros creemos que también la gente quiere pasar a ver otras cosas en el museo. Luego tenemos esta otra que es... ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta es en tiempo de rap? ¿Esta? 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 Otro pedacito. Aprovecho de pasar la música mientras recupero un poco todas las pestañas que tenía abiertas. ¿Esta? Hay un grupo imaginario Hecho de la realidad Una máquina del tiempo Unas botas de ansiedad Necesitan Como ven son distintos sonidos, distintas bandas Estos en tiempo de jazz, las 95 Tesis Me pueden haber engañado de la banda porque no tiene letra Es instrumental nada más, no lo sé Capaz que la tenían hace 10 años la canción hecha Pero yo ahora se las vendo como me la vendieron a mí ellos Grandes músicos, todos Bueno, ya ponía un pedacito de la otra banda por la duda de que está en el streaming Y me dice, nada, la mía no pusiste ¿Hiciste escuchar un poquito de todas? Son seis bandas, hay una banda más que ya está Es Massi García, otro artista, un artista que trabaja con el pop Que ese tema lo vamos a estar presentando, como decía Araceli En el tercer congreso, repensar los museos en el Tizen El próximo 26 Cerramos, estoy estantando cosas que no debería me parece Me habían dicho que no dijera mucho Cerramos el 26 el congreso haciendo el programa en vivo desde el Tizen Para con transmisión en Bahía Y ahí vamos a estar presentando un tema Y hay bandas también Hay bandas de Madrid haciendo temas sobre las 95 tesis Bueno, ahí va Esa fue una elección concreta Ahora estamos viendo Después tendremos que ver y seguir A ver qué hacemos también con esos temas Hay temas que después los hicieron algunos en vivo Y no lo tenemos grabado Por eso han quedado ahí La idea concreta de Habemos que somos un grupo En estos momentos de más o menos 10 personas Ahí mostré brevemente en la página a todos ellos Tenemos Juan Cruz y Teo Que son los dos genios de la programación Que nos trabajan todo lo que hace falta para la web Que la web esté así operando ahora Es porque corrieron estos últimos días También con ellos desarrollamos la primera app de los museos Del museo en el que trabajo, como decía antes El Museo de Arte Contemporáneo y el de Bellas Artes En el país Porque no había y no hay muchas tampoco en Argentina Aplicaciones en los museos Con ellos creamos esto Por eso digo, tiene como muchas ramas el proyecto Pero nos fuimos centrando por tiempos Por presupuestos administrativos y demás En el programa de radio Hay dos diseñadores Julieta Grenada, Daniel Saladino Que son los que hacen todas las gráficas de Habemus La marca Que está ahí el logo Bueno, que es como una H y una M El loguito nuestro Es de una chica que ahora ya no está en el proyecto Pero trabajó toda la imagen en su inicio Y después, bueno Ya que vine acá para ver la mapa Pero tenemos georreferenciado las distintas notas Las de los visitantes Es una sección donde nos interesa escuchar Justamente que nos cuentan Que nos cuentan los distintos públicos sobre el museo Distintas preguntas que vamos cambiando Según sea el programa Empezamos preguntando por el primer museo El museo que más visitaban El último museo al que habían ido ¿Qué pretenden de un museo? ¿Qué museo quieren para la ciudad? ¿Qué quieren que tenga tal museo de la ciudad? Y ahí podemos ir viendo en el mapa Incluso los profesionales Con los que hemos ido hablando Hasta ahora Bueno, hablamos también con Claudio Gómez Que es el director de Chile Del Museo Nacional Histórico de Chile De Ciencias Naturales Rock La Seca Que es español Nos hablaba de De un libro muy interesante que él tiene Bueno Ahí tenemos varios Y Valerio Marinetti Que es nuestra Nuestra columna de humor Es como el enviado espacial Por el mundo de los museos Él recorre todos los museos del mundo Les puedo contar una diferencia No conoce todos los museos en realidad Por lo que él dice Que nos cuenta Pero sí conoce muchos museos Y La con obras de la colección Del Museo Nacional de Bellas Artes En diálogo con Obras de arte contemporáneo También del museo El diálogo Siempre es importante Del diálogo Porque estamos hablando De museos que son Conversadores Y no conversadores Y ya que soy un enviado espacial Me gustaría Que Goku Nos cuente Cómo se transporta Y nos trajo Al museo de Goku Y mi hijo Que tiene 7 años Hacía de Goku ¿Y cómo es esa nube? Es de color amarilla Una nube para que apoye los pies Y recorra ¿Y anda rápido? Perdón No No, adelante De cualquier manera Rápido Lento Despacio Claro Uno como un auto Usted se sube a un auto Y lo maneja Como ¿Y gasta mucho? ¿La nube? No No, no gasta nada Porque no es con gas Porque allá no había gas Me interesa Me interesaría Haber trabajado Hacer un prototipo De nube Para transportarme Porque los viáticos Todavía no estarían llegando Y le cuento Goku A usted Y todos los oyentes Sabemos Que en este museo De Dragon Ball Se puede volar En la nube voladora Flying Nimbus Le dicen también O Green Ah No, vos Goku Más vale que lo sabía Pero no Cuenta a todos Goku ¿Goku? ¿Playing Nimbus? ¿Do you speak in English? El Hamehameha Es una terna Y a partir del diálogo Lo que hay verdaderamente En ese Ah El Hamehameha ¿Qué es el Hamehameha? Es una terna Que como mate Para Para Bueno, todo eso Están viendo que es El video está en YouTube Tenemos también Los conciertos Que han hecho en vivo Todo Todas las notas Están subidas Al programa No el programa entero Están subidos Por bloques Que duran en general Cada nota Entre 20 a 25 minutos Les sacamos Todo lo que es Tandas Y demás Eh Y ahí lo pueden ver La idea es siempre Estar hablando de museos De estar hablando De los profesionales De museos Con fuerte contenido En lo local Pero Eh Nada Sabiendo que si estamos subiendo Y estamos trabajando Con la web El alcance En definitiva Es mundial Y hace que por ejemplo Hoy esté yo Pudiéndoles contar a ustedes De este proyecto en Bahía Llevando un poco Los museos Que como trabajan en Bahía Amén de lo que Estamos haciendo nosotros Eh Entonces Y para terminar Ya que es un programa De radio El que nosotros hacemos Y tenemos siempre el enlace Donde Charlamos con la gente Cuando hablamos Con todos los profesionales Lo hicimos vía Skype Lo hemos hecho por Whatsapp También Eh Utilizamos todo lo que podemos Con tal de tenerlo Y jugamos todo Eh Que ya A veces nos enojamos Pero en general Nos divertimos Con lo que es el 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 vivo No No tenemos Salvo alguna nota En particular Que son muy pocas Que vamos nosotros A algún museo Que seguramente Este periodo Que estoy acá Grave alguna nota Para pasar El resto es todo en vivo Todo, todo, todo Con todas las complicaciones Que puede tener Entonces Eh Hace un rato Le pedí a A Valerio Marinetti Que es nuestro Nuestro enviado Espacial por el mundo De los museos Que me hiciera él El cierre de la charla Y Eh Y yo creo que es pertinente Para la hora que es Y porque ya tengo que cerrar Escucharlo ahora Que es como hacemos nosotros Cuando Cuando salimos al aire Hola amigos de Avemus Amigos del MUSAC Ponentes y asistentes De este sexto encuentro Sobre redes sociales En museos y centros de arte Aquí Desde Asunción del Paraguay En este momento Os saluda Valerio Marinetti Enviado espacial Por los museos del mundo Para Avemus Gracias Gracias Me siento casi como ahí Avemus Es nuestra plataforma Radio Sonora A través de la cual Hackeamos los museos De Bahía Blanca Y el mundo Y nos sumamos A la conversación Museística mundial No quería dejar De estar presente Al menos con este breve Whatsapp Que ahora mismo Gracias a Cristian Díaz Que os lo pone Para que lo oigan Es casi una emisión En directo Os felicito Por este cuarto encuentro Y aunque adoro Las nuevas tecnologías Y ustedes tienen Un muy hermoso streaming Que anda muy bien Por cierto Espero que el quinto encuentro Me encuentre Del otro lado de la pantalla Compartiendo allí Con todos ustedes Y el equipo de Avemus Para vivir una experiencia intensa Aunque sea efímera Como este mensaje Y ahora os dejo Para que vayáis a comer Y a beber Que eso es algo Que las nuevas tecnologías Aún no nos proveen Los esperamos en Avemus Cuando os plazca Un abrazo de Valerio Marinetti Vuestro servidor No de streaming Pero servidor al fin Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos